¿Cómo le va, Grali? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Arrancamos con Tuti este día jueves? Arrancamos con Tuti. Con sus recetas bien familiares, caseras. Está bien calentita, rico para comer en familia. Así que vamos a arrancar. ¿Arrancamos? ¿Y voltini de carne o arroyaditos de carne? Arroyaditos de carne. Voy a arrancar con el arroz, Juani. Dale. ¿Qué el arroz? Guarnición, arroz. Guarnición, un arroz graneado. Muchos se preguntarán cómo hacemos un rico arroz graneado. Yo estuve enseñando en la semana a hacer caldos. Sí. Semana de caldos. Muy, muy rico ese arroz. Agregale caldo casero. Un buen caldo casero le va a ir muy bien. ¿Y cómo voy a supermercado y compro, pido arroz graneado o no? No, mi amor, arroz doble Carolina o un arroz largo fino. Y vamos a comenzar con un poco de aceite. Sí. Acá vamos a agregar, mirá, a mí me encanta, me encanta el laurel. El laurel. Vamos a retirar para que no se queme el laurel. Y acá unos dientecitos de ajo. Para que vaya dándole saborcito al comienzo. Claro, al comienzo. Acá retirá del fuego y chequeá que no se queme. Siempre decimos que el ajo no se debe quemar. Y ahí mismo agregamos cebolla. Cebolla picada. Cebolla picada. Vamos con la cebolla picada. Y ahora dejamos unos minutitos y vamos a agregar el arroz. Acá mismo. Porque quiero que el arroz se nacare. ¿Qué es nacarar el arroz? Es encapsular todo el almidón del arroz para que no se escape, para que te quede un arroz sueltito. Es lo que yo quiero lograr hoy. Así que vamos con el arroz. Está bueno esto que está haciendo, Gladys. No está metiendo el arroz en un agua hirviendo. No. Acá está dándole sabor. Está potenciando una guarnición o que puede ser también un plato principal, ¿no, Gladys? Exactamente, Juan. Un plato principal. Un arroz con onda. Un arroz con onda. El laurel, la cebolla y el ajito que perfumó todo el aceite le va a dar un aroma al arroz. Al arrozito, ¿eh? Sí, va a transmitir. La verdad cuando abrimos las ventanas y que vayan todos los aromas a todo el país. Que se vayan. Qué lindo sería llegar a todo el país y que todos puedan del televisor salir. ¡Algantía! Se va a llegar a crear esa situación. Llegaremos a ver, ¿no? Los aromas. Y sí, cómo cambió toda la tecnología, ¿qué me iba a decir? Todo digital hoy. A mí me habían dicho que iban a disfrutar los autos volando en esta época y todavía no sucedió. Sí, es verdad. Es verdad, Juan. Me recuerdo de esa época, de que decían eso. Bueno, y acá vamos a cocinar unos minutitos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el arroz cambie de color. Te queda como un arroz blanquito. Transparente. Transparente. Ahí vamos a agregar agua. ¿Y me vas a decir cuánto de agua? Una parte de arroz y dos de agua. Para que te salga un arroz que no se te pase de cocción. Porque el arroz tiene mucho almidón. Y en este caso, como estamos haciendo ahora, este paso es para encapsular el almidón y no se expanda después. Va a salir un poco de almidón, pero la clave es no moverlo. O sea, lo sellas y después agregás el líquido. ¿Tapás? Lo tapás y lo dejas a fuego bajo. Mirá. Sale perfecto así el arroz. Sale perfecto. Ahora voy a agregar. Pruébenlo en su casa que sale perfecto. Perfecto sale. Con esta técnica. Exactamente, Juan. Y como te decía, yo ahora voy a usar agua, pero podés usar un caldo exquisito. Ya nuestra carne va a tener mucho sabor, pero si en tu casa querés acompañar el arroz con otra, con unas milanesas o con otra cosa. Bien. Hoy es un día especial. Es el día del inmigrante italiano. Así que a todos los inmigrantes italianos, obviamente a toda mi familia por parte de mi viejo Vicente, a los Ferrara y a los Pietracupa también, un beso muy, muy grande. Así que a todos los paisanos y paisanas que hay en el país, inmigrantes italianos. Y es también el día nacional del sommelier. Así que le mandamos un beso a todos los sommeliers del país. Y a nuestra gran amiga Marcela Rienzo, que mañana tiene un servicio muy especial, pero hoy es el día. Así que le mandamos un beso grande a Marce Rienzo. Exactamente. Un besito grande, Marce, que la extrañamos. Mucho, mucho. Mirá. ¿Qué tengo acá, Juan? Carne. Tiene carne. ¿Qué tengo carne? Una linda carne. ¿Qué corte tiene? Cuadrada. Cuadrada. Gladys, y te cuento que mientras disfrutás de los mejores platos, te cuento que la carne vacuna te aporta proteínas, vitaminas y minerales que son indispensables para una vida saludable. Es fundamental para tener una alimentación saludable y además refuerza naturalmente las defensas de tu organismo. Te aporta los nutrientes que se necesitan en todas las etapas de la vida. La mejor carne del mundo, la que nos une y nos identifica. Cocina saludable con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Muy bien. ¿Cuadrada, entonces? Cuadrada, Juan. ¿Y por qué? Porque tiene un corte parejo que voy a poder enrollar. Buscate siempre cortes que si vas a hacer arrollado, que se pueda... Viste que la bola de lomo tiene como un tejidito con conectividad ya que cuando vas a enrollar se abre. Ah, tenés que cortarla. Exactamente. Entonces, para que no haya desperdicio, usamos este corte que está muy... ¿Y qué va a hacer? ¿Le vas a pegar un poquito? Lo voy a pegar un poquito, pero no es para tiernizar, porque esta carne, la verdad, es una maravilla y es súper tierna. Es solamente para expandir un poquito, nada más. Para hacerlo un poco más grande. Fíjole, orden, orden en la sala. Orden en la sala. Ahora con los deditos, ¿eh? Sí. Y está bueno que le pones el folex, digamos, para proteger también un poco a la carne, ¿no? Exactamente. Para proteger la carne y también higiénico, viste que el palote te queda limpio. Manchado, claro. Limpio, limpio. A menos que se rompa el papel folex. Unos golpecitos. Unos golpecitos y ya está, Juaní. Muy bien. Y acá vamos a condimentar con sal, pimienta. Muy bien. Póngale la pimienta negra. Pimienta negra molida. Un poco de sal. ¿Sal fina usa? Sal fina uso, Juaní. Excelente. Sal fina. Siempre que vas a hacer, siempre digo, ya sea una carne rellena o lo que fuera, hay que condimentar por dentro y por fuera, no solamente por fuera. Acá, un poquito de sal. Muy bien. Siempre chequear que no poner tanta cantidad porque después la salsa también va a tener sal. Todo de a poquito. Estamos usando poca sal. Poquito. Menos cantidad de sal. Menos cantidad y al final te vas a dar cuenta que es una preparación muy rica y lo importante es hacer ricos caldos. Los caldos ayudan un montón para reducir la sal en las comidas, los que se cuidan. Estamos de acuerdo. ¿Vamos con el relleno? Vamos con el relleno. ¿Qué tengo? Un poco de queso. Un bowl tiene ahí. Un bowl. Hola, Agus, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué linda que está, Agus. Muy linda hoy. Hermosa. Gran equipo gastronómico tenemos en los cocineros argentinos. Sí, así es. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Queso rallado. ¿Queso duro? Queso duro, queso duro. Un poco de pan rallado y una buena cantidad de perejil fresco. ¿Sabes que esta es una comida que siempre, hablando de los invidantes, hacía mi familia, mi abuela, los envoltinis de carne y eso. Y ese relleno es tan sencillo y tan, tan, tan rico que le va muy bien a estos envoltinis. Exacto. Los italianos tienen eso de comer el antipasto. Claro. Que comen muchas cosas así, previo a una comilona. La previa a la comilona. La previa a la comilona. Qué época, ¿no? Eso que se fue perdiendo un poco. Que está bueno porque es una manera también de incorporar berenjena, verduras. Que ellos comen mucho vegetal. Y sí comen mucha pasta, pero también comen muchos vegetales. El antipasto es uno de ellos. Es más, esta mezcla de queso rallado, pan rallado, puede ser perejil, puede ser albaca también. Mi abuela hacía unos tomates grillados y cuando los daba vuelta le ponía toda esta mezcla de tomate. Ah, mirá qué rico. Esa mezcla, sí, sí. Ah, al tomate. Al tomate, sí, sí. Ah, qué rico. Queda, queda, queda muy bueno, queda muy rico. ¿Y acá qué le pone? Mostaza. La mostaza, mostaza antigua que en un rato te voy a enseñar a hacerla casera. Que la va a hacer casera, vamos a bajar los costos también y se puede realizar tranquilamente. Sí, y es económica, los granos no son caros, es solamente saber hacerlo, nada más. No tiene ninguna ciencia y ningún ingrediente raro que no vayas a conseguir en una dietética. Muy bien, ya se viene, ya se viene. Tenemos sorrentinos de la mano de Agustín Braña, tenemos una torta de chocolate y naranja espectacular. Esos son los sorrentinos, ¿eh? Ahí está la torta que va a hacer nuestro amigo Luciano García. Lo tenemos a Diego Sibori. Yo tengo una tarta también de carne espectacular y muchas y muchas sorpresas más. ¿Sabés que también le voy a poner? ¿Qué le va a poner? Algo que pique. ¿Algo que pique? Sí. Entonces vamos a utilizar, Gladio va a utilizar un excelente ají molido. Cocineros argentinos, utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien. Muchas gracias, mirá, ahí está. Hirviendo ya ese arroz que fue lo primero que marchaste, Gladys. Sí, lo bajé, bajé el fuego un poco. Bajaste ahí el fuego, está bueno, está bueno. Para que esté más, siempre chequeá que no olvidarte, porque reduce, se consume líquido y ya está. Ya está cocido, ya no hace falta más nada. Bueno, y acá vamos a hacer... ¿Lo uniste con un poquito de... o con la misma humedad de la mostaza? A ver, esto con carne de cerdo también lo podés hacer, con un carré de cerdo, con nalga de cerdo también. También lo podés hacer con pollo. Variantes para estos envoltinos. Exactamente, el cerdo que es muy rico también, Juan. Y la nalga de cerdo... Si no comes carne también, con berenjena. Con berenjena. Con berenjenas grilladas, por ejemplo, cortadas bien finitas, con zucchini también podría ir. Zucchini, qué rico. Con zucchini. Para aquellos que no comen carne. Exactamente, opciones también para todos. Y acá vamos a cerrar con un escarbadiente. Mirá, yo creo que si lo cerrás y primero sellás de lado de la carne, ¿dónde está? De este lado, la misma proteína de la carne... Lo pega. Lo pega, no es necesario, pero por seguridad vamos a poner un... Y después recordá... Por seguridad. Recordá de sacar. Sí. Eso siempre, poné uno por cada roll y recordá de sacar. Sáquenme el escarbadiente, por favor. No me digas... Por eso siempre es importante el que cocina saber cuánto puso a cada roll. Eso, totalmente. Nunca ponga dos y a otro uno porque no está bien. Te lo olvidás. Después te olvidás. Y estamos en problema. Bueno, Juan, ¿y me lavé las manos? Sí, como corresponde, Glá. Y ahí ya tengo una sartén de hierro. Esta, qué linda que es esta sartén de hierro. Estas calientan rápido, ¿eh? Calientan rápido. Y mantienen el calor. ¿Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva? Un poquito de aceite de oliva. ¿Te parece? Ahí me das una mano, Juan. Sí, por supuesto. Me voy a acercar para este lado. Venga. Voy para este lado. Y vamos a ir sellando los rolls. Primero vamos a sellar, Juan, y después vamos a hacer la rica salsa. Estamos hablando de una minuta que no va a tener tampoco tanto tiempo de cocción, ¿no? Porque vos le pegaste un poquito a la carne, la afinaste. Y estamos hablando de una cuadrada. Que es tierna. Que puede ser también que es tierna. Entonces, acá no va a haber tanto tiempo de cocción. De cocción. Y aparte el relleno no necesita cocción porque es un relleno sólido. Exacto. Y no tiene nada crudo, más que no tiene huevo, no tiene nada. Acá solamente es sellar ambos lados. Y como siempre decimos, si querés que se selle bien, no intentes acá revolver y moverlos del lugar. Paciencia. Paciencia. En este momento hay que tener paciencia. Vamos a subir el fuego. Dale, dale. Estas sartenes de hierro son lindas. Podés hacerlas en un sartén común, en una olla, en cualquier cosa que tengas en tu casa. No necesariamente usamos esta de hierro porque es muy linda, pero podés usar. A ver cómo están. Mirá. Mirá qué lindo. Mirá, yo creo que con el dorado, Juan, ya se va cocinando. ¿Querés que se los doy vuelta yo o bla? Dale. Dale. Se los doy vuelta. Ahí está. Ahí ya están, mira. Están listos para recibir un... Acá. Lo voy a retirar, Juan. Lo voy a cesar y lo voy a retirar. Ah, ¿lo sellás y lo retirás? Claro, porque no quiero que la carne se me pase de cocción. Muy bueno. Porque después voy a terminar con huevo. ¿Viste esa preparación? No sé de dónde es, si es árabe, que se llama satsuzza, que termina con huevos arriba. Sí, sí, sí. Que todo debe ser de los bifes a la criolla, viene del tomaticán. Del tomaticán también. Que también en San Juan, ¿qué hacen? Sí, en la región de Cuyo. Sí, sí, sí. Y acá los bifes a la criolla, ¿no? También uno le siembra los huevos al final para que se cocinen en la misma salsa. Exactamente, exactamente. Y es muy rico esto con el arroz, el huevo cremoso con el arroz le va a ir espectacular. Gran, gran, gran plato. Inclusive, ¿cómo está ese arroz? A ver. Mirá, mirá, señor director. Ya se consumió casi todo el líquido. Yo ahora ya lo apagaría, ¿eh? Apáguelo. Lo apago y lo descapo fresco. El mismo calor que queda ahí. Exactamente, el arroz se sigue cocinando. No se va a pasar, ¿por qué? Porque tiene el agua justa. Si tiene mucha cantidad de agua y te olvidaste, se va a secar. Bien. Olvidate. Así que no lo moví, nunca, nunca lo movió. No lo movemos. Ahí, lo tapo y lo dejo, ya está el fuego apagado. Los emboltinis marchan. Los emboltinis marchan, que ya los voy a ir retirando, Juaní. Claro, variantes. A una hoja de espinaca le podés poner adentro, también alguna verdura salteada. ¿Por qué no ricota? O ricota, exactamente. Ayer hizo ricota casera. ¿Ayer podés o ya te he perdido? No, antes de ayer. No, antes de ayer. Antes de ayer. El martes hizo ricota casera y también queso crema Gladys. Y todos los días vamos a tener tips de Gladys que están buenísimos. Y hoy se viene mostaza, ¿eh? Sí, me escribió mucha gente del interior. ¿Qué? ¿Qué? Que consiguen leche del campo, que es muy bueno, muy interesante, que no lo sabían hacer. Que está bueno que lo puedan hacer en sus casas. Está bueno. El que consigue y sabrás que en el interior es más accesible la leche de campo y comprás cantidad. Es muy bárbaro hacerlo. Y aparte haces el queso crema, que no todos, como me decía una señora donde yo vivo, tengo el pueblo muy lejos y la verdad que tengo leche y si no sabía que podía hacer queso crema. Sí, mirá vos, le dices una gran ayuda. Así que subí la receta. Es bueno cuando te escriben y vos podés... Ay, me encanta. ...devolver y responder, ¿no? Porque eso también está bueno a través de las redes. Así que vamos a ir... Para eso están. A todo lo que pueda hacer y ayudar. Es más, me van diciendo cosas que, por ejemplo, me dijeron para hacer una salsa fileto. Cómo hacer una salsa... O sea, tiren ideas y yo se lo voy a enseñar a todos. Ideas y Gladys las ejecuta. Exactamente. Que me escriban a mi Instagram y ahí yo respondo todo. Muy bien, Gladys. Acá... Buena cantidad de cebolla, de morrón. Buena cantidad de cebolla y morrón. Vamos a... Pongo un poquito más de aceite, ¿no? Un poquito. Dale. Ah, ¿sabés que no le puse sal, Juan? Póngale un poco de sal. Un poquito de sal. Así va sudando la... Y pimienta. La verdura. Sal y pimienta. Un buen colchón de cebolla y morrones. Sí. Morrones. Qué rico. Es como los dice a la criolla, pero reversionado. Pero con los emboltines. Con los emboltines. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mirá, acá comen siete. Comida cada uno. Uno para cada uno. Esta es una comida cada uno en casa. Pero es una excelente y reya comida. Porque uno cada uno, con un poco de verdura, un huevo, y acompañás con el arroz. Y si estás muy ahí, querés hacerte una ensalada, ya está. Vamos que vamos. Vamos que vamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos lindos? ¿Cómo van, señor director? ¿Cómo estamos llegando al viernes? Vamos. Con ricas recetas, variadas. Esta semana cocinamos muchas verduras. Bueno, opciones para... Económicas también. Exactamente, Gladys, que tanto se necesita en estos momentos. Exactamente. Gran cuchara... De ajo. Generosa de ajo. De ajo. Que no debe faltar el ajo, que es tan rico, y la cebolla. Y acá me voy a desglasar con un poquito de vino blanco. Muy poco, Juanito. Bueno, reserva un poquito de vino blanco que va a llevar la masa que voy a hacer hoy de la tarta, va a llevar un poco de vino. Muy bien, qué rico. Que queda muy rico, que queda muy bien. El vino, el vino blanco es muy rico, le da ese sabor muy rico, la transmite a los vegetales y a la carne. Es un chorrito, nada más, si vas a ver que hace la diferencia. Le levantas todo el fondo de cocción que le fue quedando a la carne. La caramelización, la reacción, como se dice en los cocineros, la reacción de maillard. Sí, la reacción de José de maillard. Sí, exactamente. Bueno, y acá vamos a agregar un poco de una excelente salsa de tomate. Sí, excelente. Desde los amigos de Finca Isis, le agradecemos por los productos que nos brindan siempre en el programa. Tomate fresco, tomate triturado, ajo, ajo, ajo picantes. Todos los productos que ellos tienen son impresionantes. ¿Ya te das cuenta por el color que tiene? No es nada ácido. No tiene químicos, no tiene nada. Suave, no tiene conservante, exactamente. Muy buen tomate triturado que usamos en el programa. Estamos felices por eso. Sí. ¿Sabés qué? A veces yo tenía un profesor que siempre decía, el producto hace la diferencia. Y es verdad. El producto lo es todo. El producto hace la diferencia. Cuando es un buen producto, no hay nada que decir. Bueno, acá vamos a hacer, vamos a acomodar un poco. Bien, ya se ablandó un poco ahí la cebolla también y el morrón. Sí, no necesita mucha cocción, Juan, y esto. No, no. Siembra los envoltines. Sí, y acá ya te digo que la carne ya está casi cocida porque con el sellado que le dimos es finita. Y el relleno no necesita cocción. Se va a terminar de cocer un poco más la carne. Cinco, diez minutitos. Eso ya está. Lo tenemos. Así que te recomiendo que siempre que vas a hacer, si querés acompañar como yo hice yo en este caso, empezá con el arroz porque seguramente que esto, en cuanto ya terminaste de hacer esto, ya está. Bien, y si ves que se te seca un poquito, le agregás un poquito de caldo, de agua. Exactamente, Juani. Siempre digo que lo importante en la cocina es ordenarse. Si te ordenás con la mise en place primero... No vas a tener problemas después. No vas a tener problemas. Marchás el arroz y ya tenés toda la mise en place de la carne hecha. Cuando marchaste el arroz, yo lo estoy haciendo a vivo. ¿Cuánto estoy tardando? Nada. Nada, nada. El trabajo previo es armar la mise en place. Sí, sí. Lava bien. Ser ordenado está bueno también. Exactamente. Y también te acelera los tiempos, ¿no? Porque si vos empezás desordenado, es como que después tardás más. Sí, tardás más y... A mí me gusta ir lavando también. Mientras vos lo usando, voy lavando. Exacto. Y yo en casa estoy haciendo con los nenes, le estoy pidiendo, les encanta pelar ajo a Sofía, le encanta pelar su bucha. ¡Los pones a trabajar! No, pero les encanta hacer y para ellos es como un cable a tierra también hacer cosas en casa y se sienten que después comer algo que ellos hicieron. Por ejemplo, ayer Sofía hizo una ensalada y lo aderezó ella y estaba feliz y le decía al hermano, ¿viste qué rica que está la ensalada? Pero lo había hecho ella y tenía nada más que aceite y jugo de limón, pero para ellos es la gran ensalada. Bueno, y acá vamos a agregar, Juaní, huevos. Huevos. Que ya vamos a agregar porque ya esto ya casi está. Y los rompes aparte, obviamente, por si te toca un huevito que no está en buen estado, no arruina la preparación. Lo ves previamente. Exactamente. Y ahí le vas sembrando los huevos. ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Muy bien, ¿eh? Mirá qué lindo, qué bien que se ve. Qué bien que se ve este plato que está haciendo Gladys. El primero de los platos de este día jueves, ¿eh? De este jueves. Hoy es 4 de mayo. 4 de mayo. No, Juaní. Bueno, bueno, bueno. 3 de mayo. Dios santo. 3 de mayo. Qué bello abril. Chau, chau. 3 de junio. Ya estamos a mitad de año. Ya estamos casi a mitad de año. Qué barco. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Viste? 3 de junio, 3 de junio. Ya pasó el tiempo. Y acá me dicen que yo estoy cada vez más joven. Gracias por el tiempo. Ay, qué lindo. Gracias, Pato. Y lo que te dicen por la fecha. A mí no me dicen nada. A vos también te dicen cosas. Ay, me está diciendo. Se nos hace. Sí, sí, sí. Gracias, Corba. Bueno, esto se va a cocinar unos minutitos hasta que está el huevo cocido a la clara. A mí me gusta la yema cremosa. ¿Te gusta la yema cremosa? Sí. O bien cocida. Bueno, a gusto y piacer. Como más guste. Y acá al final vamos a poner unas cervejas que están... Estas son congeladas. Así que, nada, un poquito para darle color. Y la verdad que las cervejas son muy ricas. Y a este plato le van muy bien con el arroz. Colorido. Sí. Hay verdura, hay proteína. Sí. Está bueno. Es una buena receta también para hacer con la tarjeta alimentar. Cebolla, morrones. Sí, que están... El arroz. El arroz, exactamente. Podés variar, como te dijimos, reemplazar la carne por pollo también o por cerdo. Variantes, ideas para este plato. Le puse pimienta a cada huevo. Sí. Y un poquito de sal. Poquito. Para que cada uno tenga su... Para que cada uno reciba. Reciba. Para mojar ahí el pancito en el huevo. Qué lindo que se ve, ¿verdad? Gracias. Se ve bárbaro este plato. Gracias. Se ve impresionante. Esto ya te digo que ya está para emplatar. Mientras sirvo el arroz, esto ya termina de coagular y ya está. Sí, me faltaría un toquecito que coagule ahí la clara. Sí, mirá. Sí, mirá, mirá. Sí, ya está. Sí, sí, sí. Lo corres un poquito para que se termine de cocinar. Ahí. Mirá que le llegue más el calorcito. Exactamente. Ahí. Le hicimos como un nidito. Un nidito para recibir a los huevitos. Exactamente, Juan. Y mirá qué rico. Ya está preparado Lucho, ¿eh? ¿Ya está preparado? Ya está preparado Lucho porque se viene esa torta de chocolate. Chocolate y naranja sigue con los cítricos. Ayer fue el turno de la mandarina y hoy le toca a la naranja, como dijo él. Una gran pareja el chocolate combinado con los cítricos, en este caso con la naranja. Ya está preparado Lucho. Termina de emplatar con ese arroz que arrancó en vivo. ¿Cuánto? 12, 13 minutos de cocción del arroz. Un largo fino, un doble Carolina. Con la técnica que te enseñó Gladys, te sale espectacular el arroz con sabor porque tenías a base de cebolla. También había empezado con el laurel, un poco de ajo, ese arroz largo fino. Y le haces ahí una... Un hoyito, Juan, y porque quiero que reciba. Voy a venir con esta pareja. Un volcán. Un volcán, sí, vamos a poder. Bien, acá vamos a poner el fuego. Es pesada. Es pesada. Es una pesa mala olla de lo que tiene adentro. Es pesada. El sartén. Pero bueno, mirá. Qué linda. Vamos a servir de costadito la carne y acá vamos en el centro. Quería poner el huevo. Muy buenísimo. Inclusive también unas papas finitas, ¿no? Le podés poner también... ¿Por qué no las papas que hicimos ayer también, Juan? Y las papas pie cremosas, crocantes, digo, para darle una crocancia. Me vamos a servir este bien, que tiene la yema bien. Mirá, mirá, mirá ese huevo. Mirá. ¡Wow! Mirá. Ahí. Y un poco de vegetales al costado. Y se viene el aplauso, ¿eh? Y un poco de perejil fresco. Póngale perejil fresco. Ahí. Yo serví un roll, pero mucha cantidad de arroz. Pero acá podrían comer varias personas, así que vamos a poner un par más para hacer un plato más grande. Uno o dos por persona, tranquilamente, ¿verdad? Con un poco de ese arroz. Vamos a poner cuatro. Bien generoso. Bien generoso. Esto es un plato familiar. ¿Podemos aplaudir? Pero ¿cómo nos vamos a aplaudir? Muchas gracias, Juan.